Hoy día yo le pedí a la señora embajadora de México que me visite para hacerle entrega de una nota de protesta categórica del gobierno boliviano hacia el gobierno de México, estamos manifestando nuestra preocupación porque se están rompiendo todos los principios del derecho de asilo político, pero además se ha violentado una resolución del año 1967 de las Naciones Unidas que sobre el tema de asilo expresa claramente que el asilo político no puede realizar ningún acto ni expresión sobre la política interna del país del cual ha salido.